Noticias para los amantes de los aguacates, hoy el precio de un aguacate puede llegar a valer en un supermercado hasta 3 dólares y puede que siga subiendo más. La comisión para el aguacate de California no da explicaciones, pero los productores lo atribuyen a una escasez de producción. Edgar Muñoz tiene más. Precios imposibles para el cliente, dice la güera, quien cobre el aguacate con costo adicional en su lonchera de Los Ángeles. Está muy caro el aguacate, la gente no quiere comer, la caja vale 100 dólares. Yo no puedo meter aguacate porque los precios de la lonchera son bajos. Cada día que pase el aguacate está más caro. Aquí en el mercado llega a valer, si es pequeño, cerca de 2 dólares, pero si es de mayor tamaño, un solo aguacate vale 3 dólares y cada día que pasa es más caro. Mientras el precio sigue subiendo en algunos supermercados, la comisión para el aguacate de California se negó a dar una explicación al consumidor, pero días antes dijo al LA Times que el aguacate se está cosechando maduro. Es el frío que lo pone así de esta forma. En esta bodega sí encontramos algunas cajas de aguacate de California. Y es donde se quema por el frío y se empieza a poner negro y entonces al consumidor no le conviene. Los aguacateros mexicanos son el principal proveedor del mercado en Estados Unidos con 900 mil toneladas al año, pero también tienen su crisis. Y están mandando menos cajas frente a una sobredemanda, dice Roberto Rivera, quien tampoco descarta una estrategia comercial. Están jugando con el consumo de aquí de Estados Unidos, porque nosotros a pesar de que el precio está alto, pagamos. ¿Con aguacate? ¿Con guacamole? Caro o barato, la güera sigue vendiendo guacamole o tortas con aguacate en su lonchera. Según Haas Avocado Board, cada semana se consumen 42 millones de libras de aguacate en todo el país. En Los Ángeles, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo. Pero Julián no es el único ídolo musical vinculado al narcotráfico. En 2013, un testigo protegido del capo Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie,